Bohemia de París Alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado En donde en un desván Con traje de cancan posabas para mí Y yo con devoción pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer Y siempre sin dormir La Bohemia, la Bohemia Era el amor, felicidad La Bohemia, la Bohemia Era una flor de nuestra edad Debajo de un quinqué La mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, correr y pasear Alegres por París La Bohemia, la Bohemia La Bohemia, la Bohemia Yo junto a ti triunfar podré Teníamos salud, sonrisa y juventud Y nada en los bolsillos Con frío, con calor El mismo buen humor bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual, con hambre hasta el final Hacíamos castillos Hacíamos castillos y el ansia de vivir Nos hizo resistir y no desfallecer La Bohemia, la Bohemia Era mirar y amanecer La Bohemia La Bohemia La Bohemia Era soñar con un querer Hoy regrese a París Cruce su niebla gris Lo encontré cambiado Las lilas ya no están Ni su venal Despañoradas de pasión Soñando como ayer Ronde por mi taller Mas ya lo han derrumbado Y han puesto en su lugar Abajo un café bar Y arriba una pensión La Bohemia La Bohemia Que yo viví Su luz perdió La Bohemia La Bohemia Era una flor Y al fin Murió Murió De miída Hacía La Bohemia Complíte La Bohemia Gracias.